Pa' tener muertos a cuesta hay que tener corazón Yo tengo uno muy gigante, a muchos he acostado yo Se han confiado de mi genio y más de unos estrelló Quieren tener la experiencia, la que me he ganado yo Me la he ganado guerreando, sigo vivo y ni un cabrón Ha podido exterminarme, a la bala esquivo yo No soy señor de los cielos, pero el de la tierra soy Quiero dinero a la pura, a las mujeres les doy Y los que cuidan mi espalda, saben que soy buen patrón Y el que no arriesga nada en esta vida, nada tiene Lo ilegal, muy caro cuesta, pero me le arriesgo hoy Todo el mundo me respeta y apoyan mi labor Es un negocio rentable, impuestos no pago yo Quieren tener la experiencia, la que me he ganado yo Me la he ganado guerreando, sigo vivo y ni un cabrón Ha podido exterminarme, a la bala esquivo yo No soy señor de los cielos, pero el de la tierra soy Quiero dinero a la pura, a las mujeres les doy Y los que cuidan mi espalda, saben que soy buen patrón Quiero dinero a las mujeres les doy Como te cuento, oparás, no pago yo Y los que cuidan mi espalda, saben que soy buen patrón Aunque soy buen patrón, saben que soy buen patrón Y los que cuidan mi espalda, si las mujeres les doy Y los que cuidan mi espalda, saben que soy buen patrón Gracias por ver el video